Hoy miércoles completamos ya nuestra ronda de entrevistas con los tres grupos políticos con representación en las Cortes para valorar el acuerdo para la reforma del Estatuto y otras cuestiones de máxima actualidad. Lo hacemos hoy con el secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez. Señor Gutiérrez, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues habrá dormido poco porque seguro que termino tarde ese pleno del Congreso. Y con aire acondicionado que se nota la garganta. Desde luego, desde luego, se nos nota a todos. Ahora hablamos del Estatuto y de otros asuntos de política regional, pero si le parece, comenzamos hablando de ese superpleno que tuvo lugar ayer. Quería saber su primera impresión porque supongo que no salió muy contento del resultado de las votaciones. No salió adelante la ley de extranjería, pero lo más sorprendente es que tampoco salió adelante ese techo de gasto necesario para aprobar los presupuestos del año que viene, de 2025. Sí, salieron, sin embargo, adelante otras leyes que son también importantes. Una ley de agentes forestales y de bomberos forestales que da más calidad laboral y seguridad laboral a los agentes forestales. Es un decreto anticrisis que baja, por ejemplo, el IVA de los alimentos del aceite del 5 al 0%. Yo creo que también hay medidas importantes que van saliendo. Pero es verdad que ayer fue una sorpresa desagradable porque demuestran que hay partidos políticos, en este caso el Partido Popular y Junts, que están más en el tacticismo que en el contenido, que están más en sus estrategias particulares que en intentar favorecer a sus ciudadanos o a sus comunidades autónomas. Y eso, en definitiva, hace que hayan demostrado, una vez más, que ante los retos importantes que tenemos en el país, el PP se muestre de manera irresponsable y Junts se muestre como un partido poco de fiar. Y si vamos a los contenidos concretos, es difícil de explicar, por ejemplo, que la ley de inmigración, después de un acuerdo entre el gobierno y las comunidades autónomas, también del Partido Popular, para que esos inmigrantes que llegan a Canarias o que llegan a Andalucía, a Ceuta y a Melilla, no sean considerados un problema solo de esas comunidades autónomas, sino del conjunto del país, como nosotros estamos exigiendo en Europa que los inmigrantes que llegan a España no sea visto como un problema solo de España o de Italia, sino del conjunto de la Unión Europea. Entonces, las comunidades autónomas del PP acuerdan y el Partido Popular, cuando hay que ratificar ese acuerdo, en el Congreso lo tumba. Y lo mismo con la senda de déficit al techo de gasto. 10.000 millones de euros más para políticas sociales, para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos. Las comunidades autónomas del PP la semana pasada facilitan que salga adelante, el Partido Popular ayer lo tumba. Es difícil de comprenderlo, pero una vez más, como digo, la comprensión sobre el contenido no tiene explicación, sí sobre el tacticismo en el que el Partido Popular se muestra como un partido irresponsable y Junts como un partido poco de fiar. Señor Gutiérrez, el superpleno de ayer, desde luego, que es una nueva muestra de las dificultades para gobernar ahora mismo. El Gobierno ha perdido 32 votaciones en un año, 32 derrotas. ¿Estamos más cerca de un adelanto electoral? Yo creo, como digo, que la legislatura todavía puede tener mucho recorrido si los partidos políticos salen de ese tacticismo, también muy marcado, porque un año muy electoral, con Cataluña, Galicia, País Vasco, europeas, y empiezan a pensar en el contenido, en favorecer los intereses de los ciudadanos, en ver punto a punto, ley a ley, si es una propuesta que nos hace avanzar o no. Y en este caso, si los partidos políticos se centraran en los contenidos, no es explicable, como digo, el voto del Partido Popular ayer o el voto de Junts. Me duele especialmente, por ejemplo, lo de la ley de inmigración, tanto por las razones por las que Junts vota que no, que es porque dice que inmigrantes no pueden llegar a Cataluña, es decir, que se salen, compran el discurso de la ultraderecha más xenófoba para decir que Cataluña tiene que ser una isla en la que no haya solidaridad, y también el discurso, como digo, del Partido Popular, que impide que ese mecanismo, que sus comunidades autónomas, especialmente Canarias, que está gobernada por el Partido Popular, ayer el presidente canario del PP estuvo pidiendo e intentando desbloquear la posición de su partido político, pues el PP se ponga de perfil ante un problema que es un drama humano, que al mismo tiempo es un problema político y un problema económico para comunidades autónomas como Canarias. Ayer dijo Rufián que estamos más cerca de que Junts apoye al PP en una moción de censura. ¿Comparte esta reflexión? Bueno, Rufián suele decir muchos titulares. Entonces, también es verdad que coincidir en una votación no creo que le plantee un riesgo de una moción de censura, porque en este caso hay que recordar que Esquerra Republicana, Rufián, votó con el Partido Popular en contra de esa reforma laboral que está dando tantos éxitos al mercado laboral español, por ejemplo, creando más empleo y creando empleos de más calidad. Entonces, coincidir en una votación, yo creo que hay que salirse de estas reflexiones y de estas frases tan retóricas y tan contundentes y estarse un poco más en el día a día. Vamos ya con las cuestiones regionales. Empezamos preguntándole por el resultado de esa carta enviada el domingo para que se retiren los salarios y otras ayudas que reciben los grupos parlamentarios y no se solicitan expresamente. Ya el Partido Popular, y ayer mismo Paco Núñez dijo aquí que la apoyaba, pero para Vox es una ocurrencia para tapar eso que llaman paguitas o para los diputados. Es muy curioso lo que hace Vox. Vox es un partido político que está en contra de las regiones, de las comunidades autónomas, pero sin embargo se presentan en todas las comunidades autónomas para estar en los parlamentos autonómicos a cobrar sus salarios como diputados. Se da la paradoja, no sé si se acuerdan ustedes, que el señor Moreno, que vino el lunes a este plató, propuso en campaña electoral que las cortes de Castilla-La Mancha desaparecieran, se derogaran y que ahí se construyera un cuartel de la Guardia Civil. Sin embargo, ya que es diputado, ya no quiere Guardia Civil de las Cortes, lo que quiere es cobrar. Y cobran mientras él dice que su salario es justo, pero el de todos los demás son paguitas. Dicen que las ayudas a los partidos políticos, a las formaciones políticas, son un derroche, pero sin embargo Vox ha cobrado las ayudas electorales, desde el último proceso electoral, y cobran mes a mes las ayudas. Por lo tanto, el partido de Vox lo que tiene que es demostrar o que si es un partido populista lo lleva al final en sus consecuencias, renuncia a cobrar esas ayudas o esos salarios, o demostrar que es un partido hipócrita, que ellos sí que pueden cobrar salarios y subvenciones, pero que señala a todos los demás como despilfarradores y cobradores de paguitas. Y por eso los queremos retratar. Y creo que es justo, porque aquellos que dicen que Castilla-La Mancha hay que disolverla, que no tiene que existir, o Andalucía o Extremadura, que las cortes regionales tienen que ser un cuartel de la Guardia Civil, los parlamentos autonómicos cuarteles de la Guardia Civil, eso lo ha dicho David Moreno. Como propuesta electoral en su programa electoral. Y lo tercero, que señalan que cuando un diputado del PP de Cuenca cobra un salario es una paguita, pero si lo cobra un diputado de Vox, de Guadalajara o de Toledo, es un salario justo, pues hombre, lo que demuestra es que además de populista es un hipócrita, como la copa un pino. Bueno, la carta señalaba que se iba a solicitar la tramitación urgente de esa ley para que se lleve a cabo esta acción. ¿Cuándo cambiará esa ley? Bueno, inmediatamente, cuando se permitan, hemos hecho dos propuestas, una que tiene que ver con los presupuestos del Parlamento Regional, que esa será posiblemente una medida que se pueda tomar de manera inmediata, y una reforma del reglamento de las Cortes. Lo que venimos a decir es que tanto los salarios como las ayudas a los partidos políticos es una obligación de las instituciones el ofrecerlo, pero que si quiere Vox renunciar a ellas, permitirles el mecanismo para poder renunciar a ellas. Porque se da la paradoja de que los diputados de Vox vienen a decir que como estamos en contra de esas ayudas y de esos salarios, son paguitas, son despilfarro, pero nosotros lo cobramos por obligación. Es que nos obligan a cobrar. Bueno, pues vamos a hacer esa reforma para que solo se pueda cobrar, solo se pueda cobrar en tanto en cuanto tú las solicites, y ahí se retratarán. Si solicitan esa ayuda, demostrarán su hipocresía. ¿Y usted cree que Vox finalmente reclamará esas asignaciones? Claro, como decían, que iban a convertir el Parlamento de Castilla-La Mancha en un cuartel, y ahora prácticamente que se abrazan a las columnas de las Cortes. Bueno, está a punto de empezar el periodo de enmiendas para reformar el Estatuto de Autonomía. ¿Puede avanzarnos algunas en las que están trabajando ya en el Partido Socialista? Bueno, yo creo que el Estatuto de Autonomía es una gran oportunidad y es un estatuto que debe ilusionarnos al conjunto de la ciudadanía, porque es un estatuto que sin hacer ruido en el conjunto de España produce muchas innovaciones, se convierte en un faro de progreso, yo creo que para el conjunto de las autonomías, porque es el primer estatuto que blinda los derechos sociales entre el mundo urbano y el mundo rural. El primero que introduce y que consagra las políticas contra el despoblamiento, aquellas que están funcionando ya en Castilla-La Mancha, porque somos la única comunidad autónoma de ámbito rural que está ganando población desde que aprobamos esa ley contra el despoblamiento. Que consagra la lucha por la igualdad y la lucha contra la violencia de género. Obliga a que todas las administraciones públicas desarrollen políticas contra la violencia de género en un contexto en el que los gobiernos en los que estamos están negando de la existencia de esa violencia. Introduce la obligación de combatir el cambio climático, genera nuevos derechos económicos, apuesta por la reindustrialización del conjunto de las comarcas. Es decir, es un nuevo estatuto que sustituye a aquel que nos permitió constituirnos como región, que ha creado o que ha convertido a Castilla-La Mancha en un proyecto de éxito durante 40 años y que ahora quiere reimpulsarla, reiniciarla, crear un punto de inflexión para que Castilla-La Mancha en las próximas décadas sea esa comunidad autónoma referente, no por sus hechos culturales, sus hechos diferenciales, su historia, que la tenemos como la que más, sino por ser realmente una región que nos envidien por nuestras políticas sociales, por nuestras políticas económicas, por ser una región de sentido común. ¿Y sobre el trabajo con las enmiendas, alguna ya medio perfilada? No, ayer se empezó, ayer o antes de ayer, ya a tener reuniones con las organizaciones sociales. Se van a prolongar esas reuniones. Enviamos, si no recuerdo mal, ayer una carta a 300 asociaciones y colectivos ofreciéndoles la posibilidad de hablar con el Partido Socialista sobre el estatuto y obviamente tendremos tiempo hasta septiembre para poder trabajar esas enmiendas si las hay. Lo que sí le puedo decir es que queremos convertir a Castilla-La Mancha y a su estatuto en un gran proyecto compartido de región. Nosotros desde el Partido Socialista no entendemos la política si no tiene vocación de ser compartida, de ser proyectos compartidos con el conjunto de la ciudadanía. Por eso somos la región que más pactos ha hecho durante los últimos años con organizaciones de todo tipo. Entendemos que las decisiones de un gobierno tienen que ser agendas compartidas y por eso introducimos en el estatuto la obligación de que todas las políticas, las leyes, los reglamentos que apruebe el gobierno de Castilla-La Mancha tienen que pasar previamente por el Consejo Social, por un consejo que constituimos, gratuito, altruista, en el que estarán las organizaciones sociales para que determinen, se pronuncien, apoyen o pidan modificaciones de toda iniciativa legislativa que tenga el gobierno de Castilla-La Mancha. Porque reitero, Castilla-La Mancha tiene que seguir siendo un proyecto compartido con el que nos sentamos identificados todos y cada uno de los ciudadanos de esta tierra. Ayer mismo el presidente del PP en Castilla-La Mancha apuntaba que el estatuto por sí solo no resuelve los problemas y que por eso ha propuesto unos pactos, entre ellos el del agua. ¿Hay voluntad de seguir en la senda del entendimiento, marca de la casa, como ya dijo aquí Martínez Guijarro en este plató, el vicepresidente primero? Claro. Nosotros hemos pactado especialmente con todas las organizaciones sociales en todas las materias, es decir, es verdad, en marca de la casa. Pero hay que recordarle al Partido Popular que el que siempre se ha ido descolgando de los pactos ha sido el propio Partido Popular, especialmente en el momento de la pandemia, donde cuanto más se le necesitaban en el momento más difícil, el Partido Popular vio una oportunidad para hacer política con el dolor de los ciudadanos y se descolgó de todos los pactos. Pero es difícil porque cuando el Partido Popular habla de pacto, por ejemplo, de agua, lo que le tenemos que traducir es que lo que pide es que Castilla-La Mancha renuncie a pelear el agua, por ejemplo, con el Levante. Cuando el Partido Popular habla de pacto fiscal, lo que quiere es que hagamos como otras comunidades autónomas, que piden más recursos financieros al Estado, pero que ellos bajan los impuestos a quien tiene todos los recursos, es un bolsillo, al 1% de la población, aquellos que cobran o que tienen más de un millón de euros al año. Cuando ellos hablan, por ejemplo, de pactos en materia de financiación autonómica, lo que nos dicen es que se están posicionando con comunidades autónomas como Madrid o Andalucía, que quieren que se dé dinero en función del número de habitantes. Y nosotros lo que queremos es que se reparta la riqueza nacional garantizando los recursos para mantener la educación y la sanidad en las zonas rurales, no por el número de habitantes, sino por el coste real de los servicios públicos en municipios pequeños. Entonces, es muy difícil pactar con un Partido Popular que mantiene posicionamientos tan distantes en contra de los intereses de Castilla-La Mancha en temas tan sensibles como la financiación autonómica, el agua o la política fiscal. Porque nosotros no pactamos por pactar. Nosotros pactamos con sindicatos, organizaciones sociales, empresariales, siempre en el sentido de lo que más interesa, lo que más beneficia a Castilla-La Mancha. Y en eso, hasta el día de hoy, el Partido Popular se ha descolgado. Por cierto, el señor Núñez dijo que no habrá cambio en la ley electoral si no es por consenso. ¿Cree que es necesario aumentar el número de diputados en las cortes regionales? Claro. De hecho, hay que recordar que Cospedal, de manera unilateral, cambió dos veces la ley electoral. Es más, cambió el Estatuto de Autonomía, que es el único estatuto que fue modificado con los votos de un solo partido. La época de Cospedal, mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, y Rajoy, mayoría absoluta en el Congreso, que eso no se atrevió a hacerlo ni Barreche. Es decir, reformar la constitución de una comunidad autónoma con los votos exclusivos de un partido político no se ha atrevido a nadie en España, nada más que el Partido Popular de Cospedal. Y lo hicieron no para mejorar los servicios sociales, sino para meternos una trampa electoral. Hoy Castilla-La Mancha, con 2.100.000 habitantes, tiene los mismos diputados, 33, que La Rioja, en una única circunscripción, con 300.000 habitantes. Y eso lo que produce es, obviamente, una ley electoral que quiso ser a medida de Cospedal. Entonces, nosotros hemos modificado, hemos quitado ese blindaje que metió Cospedal, pero a diferencia del Partido Popular, nos comprometemos, ya lo hemos demostrado, porque hemos tenido posibilidad de modificar la ley electoral en el pasado, o al menos de intentarlo, sin que haya un acuerdo amplio entre formaciones políticas. Porque no somos tramposos. Porque la ley electoral o son de consenso, son reglas de juego, o las pactamos entre todos los jugadores, o no se pueden cambiar. Eso lo hizo el PP de Cospedal, y eso es lo que no vamos a hacer el PSOE de paje. Y yo creo que ese es el compromiso. Pero, insisto, el Estatuto de Autonomía no es el Estatuto de la Ley Electoral. El Estatuto de Autonomía es el Estatuto de la Igualdad, del cambio climático. El Estatuto que blinda las políticas contra violencia de género y el Estatuto del mundo rural en pie de igualdad con respecto al mundo urbano. Es decir, es un Estatuto de la gente. Es un Estatuto para la gente y no es un Estatuto para los políticos. Y hablando de leyes, señor Gutiérrez, ¿por qué es importante que Castilla-La Mancha tenga una ley contra la brecha salarial? La primera en España. Bueno, porque hay un reto, creo que en el conjunto de las sociedades modernas, en el que las mujeres por el mismo trabajo siguen recibiendo menos remuneración con respecto a los hombres, especialmente tiene que ver con las bajas de maternidad. En este caso, son las mujeres las que reducen su horario de trabajo para poder conciliar cuando se les acaba esas bajas de maternidad, que aunque las hemos ido extendiendo a lo largo del tiempo, por cierto, siempre en contra del voto del Partido Popular, con el voto en contra del Partido Popular, sigue siendo un reto. Porque, insisto, la brecha salarial se produce especialmente con aquellas mujeres que tienen que conciliar el mundo laboral y el familiar y son las que soportan con reducciones especialmente de jornada esa conciliación. Pues Castilla-La Mancha quiere ser una vez más pionera en una política social, introduciendo una ley, aprobando una ley que es única en toda España, que lo que quiere es dar incentivos a las empresas, ayudas a las empresas, para favorecer que esas políticas de conciliación no caigan exclusivamente en los hombros de las mujeres y dar esas ayudas para que no se vean perjudicadas en su remuneración. Creo que es una ley con la que uno puede sentirse orgulloso e ilusionado de que la política sirve, que la política es útil y que con la política se resuelven problemas de verdad. Tras la ruptura de los acuerdos de PP y Vox en cinco comunidades autónomas, ¿cree que se van a mantener los pactos en ayuntamientos y diputaciones en Castilla-La Mancha-Beba o si es necesario, porque desde luego que estamos en unas condiciones un poco después de pasar una noche torrida? Le preguntaba por esto, por si cree que se van a mantener los pactos entre PP y Vox en ayuntamientos y diputaciones tras la ruptura en cinco comunidades autónomas. La pregunta es si deberían, porque es muy llamativo que los pactos del PP con Vox se estén produciendo en el último año en Castilla-La Mancha y en todas las comunidades autónomas, son pactos para retroceder. Durante todo este año lo único que hemos visto de esos pactos es que hay acuerdos para negar la violencia de género, para quitar los puntos de violeta, los puntos de seguridad en las fiestas contra los abusos o las agresiones sexuales que se producen en algunas, o que hay riesgo de que se produzcan en algunos festejos. Se han reducido las políticas de conciliación, se han quitado, como en el Ayuntamiento de Toledo, escuelas deportivas para mujeres, se han quitado las banderas de la violencia de género o de la diversidad LGTBI. Es decir, hemos visto o se han censurado obras culturales en teatros, por ejemplo, en Quintanar. Por lo tanto, son acuerdos que producen mayor confrontación y retrocesos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no pueden ser los miembros de Vox, vicepresidentes de Castilla y León, por el reparto insolidario de los menores no acompañados, y si pueden ser vicealcaldes de Toledo, de Talavera o de Ciudad Real, aquellos que niegan la violencia de género, que quitan recursos a la igualdad, que censuran a la cultura? ¿Dónde está el límite ético del Partido Popular? ¿Tienen que permitir los sordagos de Vox contra los inmigrantes, pero pueden permitir los sordagos de Vox contra las mujeres? Yo creo que ese límite ético lo tiene que resolver el Partido Popular. Y si tienen un mínimo de coherencia, lo que deberían hacer hoy mismo es romper los gobiernos con Vox. La pregunta no es si Vox tiene que romper los gobiernos de los ayuntamientos. La pregunta es si el PP es capaz de no admitir el órdago de Vox con los inmigrantes en las autonomías, pero sí permitir el órdago de Vox contra las mujeres o contra el mundo LGTBI en los ayuntamientos. Por cierto, la gestión de esta situación de los menores migrantes. ¿Es competencia solo de las comunidades? ¿Los ayuntamientos solo pueden limitarse a empadronarlos? No, bueno, yo creo que es un reto de país donde todas las instituciones tienen que asumir su cuota de responsabilidad. Obviamente hay una cuota de responsabilidad de la Unión Europea, así hay un pacto migratorio firmado hace apenas unos meses al final de la legislatura pasada en Europa. Es un reto de los estados porque obviamente tienen la responsabilidad de las fronteras, las comunidades autónomas que entra dentro de sus servicios sociales, la asistencia, por ejemplo, sanitaria y también de los ayuntamientos que sin ninguna duda tienen recursos que pueden poner a disposición. Por lo tanto, son todas las instituciones las que en un pacto real para afrontar este reto migratorio pues tienen que estar y en esto pues habrá que ver cómo afrontan porque va a ser muy difícil que el Partido Popular pueda desde sus ayuntamientos establecer guetos por ejemplo en ayuntamientos en Sevilla donde sin ninguna duda si la Junta de Andalucía recoge una cuota de inmigrantes pues lo más normal es que acaben en algunos sitios en algunos servicios sociales por ejemplo del Ayuntamiento de Sevilla. ¿Qué va a hacer vos? ¿O qué va a permitir el Partido Popular? Todavía hay margen para a lo mejor sacar adelante con más negociación tras el pleno de ayer la ley de extranjería. ¿España debería declarar la emergencia migratoria como exige el Partido Popular? Bueno, yo creo que son todos los partidos buscan a veces sus festurgios para intentar para explicar por qué no votan a favor de un acuerdo que han pactado sus comunidades autónomas o un acuerdo por el que realmente en el fondo están muy próximos a pactar con el gobierno pero que no se atreven a dar ese paso por presiones en este caso de Vox o por otras estrategias políticas de intentar complicar la legislatura del gobierno pero como digo yo creo que son excusas retóricas para intentar no pactar con el gobierno dicho de una manera ¿qué tendrá que ver un instrumento que está marcado en el pacto migratorio de la Unión Europea con una ley que lo que hace es introducir el reparto solidario entre las comunidades autónomas? Es que no tienen una relación directa tienen una relación temática pero no tienen una relación directa por lo tanto como digo es una excusa de mal pagador del Partido Popular para no pactar con el gobierno en la política migratoria Le voy a pedir a brevedad por favor señor Gutiérrez para la siguiente pregunta es la última que le parece la vinculación que hace Vox con de inmigración y delincuencia Bueno y la ha insinuado también el Partido Popular ese señor Fijó estos días atrás hombre es injusto es injusto y ahí están las estadísticas y yo creo que la inmigración hay que verla también con el prisma de la humanidad todos hemos visto fotos en los últimos años que nos han roto el corazón hemos visto a niños sirios ahogados en las playas de Italia y la pregunta que nos hemos hecho la inmensa mayoría de los ciudadanos no es ver a un delincuente hemos visto a un niño ahogado en el que se nos ha roto el corazón y hemos dicho ¿cómo se puede permitir eso en la Unión Europea? Bueno pues esas fotos que nos conmueven en Italia hace unos años con los refugiados sirios también se están produciendo en Canarias y cualquier persona de buen corazón lo primero que se tiene que preguntar es ¿cómo podemos permitirlo? y vincularlo con la delincuencia cuando no hay estadísticas que lo demuestren lo que demuestra es que hay políticos que el órgano del corazón no le funcione con respecto a los sentimientos Sergio Gutiérrez secretario de organización del PSOE en Castilla-La Mancha muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana un placer muchas gracias 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 Gracias.